¡Quítense de mi cara! ¡Ah! ¡Knockles! ¡Knockles! ¡Déjame en paz! ¡Eh! ¡Ah! ¡No le puedo dar a nadie! ¡Estoy súper lento! ¡Súper ultra lento! ¿Por qué no? ¡Au! ¡Wow! 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 ¡No! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mare aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo, por fin, el evento más esperado del mes Dark Spine Sonic en Sonic Forces Speed Battle, gente. Vamos a estar viendo todas las habilidades, las estadísticas, vamos a estarlo analizando por fin con nuestras manos porque en el video anterior solamente hicimos una video reacción a lo que fue, a lo que era el gameplay de Dark Spine Sonic realizado por Sonic Wind Blue, gente, en su canal. Y bueno, pues ya saben que aquí en este canal subimos mucho contenido de Dark Spine Sonic, de Sonic Forces Speed Battle y Sonic Dash, gente, y Roblox. Así que si les gustan ese tipo de juegos, de contenidos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y ahora sí, vamos a darle, gente, vamos a ver, vamos a analizar aquí, ya por fin lo tengo, tengo a Dark Spine Sonic en mis manos. Dicen algunos que no está tan bueno como parecía, pero vamos a averiguarlo por nuestra propia cuenta, gente. Yo quiero ver aquí cuáles son los niveles de mejora, vamos a ver qué es lo que hacen. Dice el daño de frenazo táctico aumenta, gente. Tenemos rings de inicio 5, el daño de fuego lento aumenta, rings de inicio, el daño de fuego de acumulación ignia aumenta, y daño aumenta, daño aumenta, aumenta la velocidad de la acumulación ignia, el daño aumenta y el daño aumenta, gente. Lamentablemente, lamentablemente parece que no hay mejoras de velocidad en el bus, yo creo que debería de haber, yo creo que sí debería de haber, pero bueno, al menos el daño aumenta, pero bueno, eso sí es un poco decepcionante que no haya mejoras de velocidad en el bus, ya que no se ve que sea tan bueno, pero bueno, vamos a probarlo, gente. Las estadísticas siguen siendo las mismas que las de la versión de Sonic Wind Blue, 9 de 10 en velocidad está bien, aceleración 6 de 10 está bien, es un poco baja, pero está bien, y fuerza 6 de 10. Yo creo que debió haber tenido un 8 de 10 en fuerza, porque pues ese es Dark Spine Sonic, es bastante poderoso. Vamos a compararlo con Super Sonic, gente, vamos a comparar las estadísticas, porque, bueno, ¿saben qué? Eso lo vamos a hacer para otro día, porque vamos a jugar Dark Spine Sonic versus Super Sonic y versus todas las transformaciones. Eso es lo que vamos a hacer para el próximo vídeo. Por ahora simplemente vamos a dedicar este vídeo entero a Dark Spine Sonic y a enseñarles a ganar con Dark Spine Sonic. Vamos a ver qué estrategias podemos hacer para ganar siempre con Dark Spine Sonic. Vamos a comenzar ahora ya la carrera, gente. Voy a darle en modo pantalla completa y los veo en la carrera. Muy bien, venga, vamos a ir contra Excalibur Sonic, un Tails y un Warhawk. Va a estar dura la carrera, ¿eh, gente? Va a estar muy dura la carrera. No les aseguro que pueda ganar, pero es que miren, por así solito... ¡Woo! ¿Vieron eso? ¡Wow! Gente, es bueno activar las habilidades en el Dash Panel. Gente, les miren. Miren, pueden activarlas en el Dash Panel y no pierden velocidad. No pierden velocidad, gente, y acá tampoco me imagino. Sí, acá tampoco, gente. Bueno, sí, sí, perdí un poquito de velocidad, pero no pasa nada. No pasa nada. Miren cómo lo esquivó, gente. Cada vez hay que considerar que cada vez que lanzamos un ataque vamos a perder velocidad. ¡Wow! ¡Miren, no! ¡Wow! Sí me alenta mucho, ¿eh? ¡Uy! Mala idea. Mala idea, gente. Creo que es buena idea activar el Boost. Estaría bien. Ok, el Boost es muy rápido, ¿eh? El Boost es muy bueno. Pero es buena idea que actives las habilidades cuando estás en un Dash Panel como este. Porque no pierdes velocidad si te subes a un Dash Panel. ¡Uy! ¡No! ¡Perdimos! Vamos a ver si nos recuperamos con el Boost. ¡Wow! ¡Sí estuvo buena! ¡Wow! 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 ¡Ok! Ok, gente. Descubrimos la estrategia con Dark Spine Sonic para ganar. Para poder hacer bien las habilidades. Descubrimos que tenemos que hacer las habilidades cuando estamos en un Dash Panel, gente. Porque el Dash Panel cancela esa lentitud que tienen los ataques de Dark Spine Sonic. Entonces, yo recomendaría hacer este tipo de ataques superpoderosos en el Dash Panel. Cuando vayas a llegar al Dash Panel, lo activas, gente. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que no se realentice el personaje. Vamos a jugar otra partida, gente. Estuvo muy buena, ¿eh? Vamos a jugar unas cuatro partidas, yo creo. Para ver, para tomar un poco de práctica con el personaje. Venga, otra partida más, gente. Otra partida más. Ha estado bueno ya que ya le he agarrado la onda al Dark Spine Sonic, ¿eh? ¡Bla, bla, bla! Otro, otro, otro Excalibur. Venga. Sí es rápido, gente. Solamente que cuando empiezas a spamear las de estas cosas, miren. ¡Estuvo bueno! Le dimos al Excalibur. No sé a quién le dimos, pero tenemos que tomar un poco de ventaja. Es bueno que yo voy a guardar el boost, gente. ¡Wow! ¡Ey, Sonic! Miren, yo aquí he disparado esto. No, ya se puso en PRIX. Ya se puso detrás de mí. Yo quería... Gente, yo quería estar en el tercer lugar, más o menos en segundo, para poder tomar el boost y luego ahora sí rebasar. Pero bueno, la velocidad base de este Dark Spine Sonic es muy buena, gente. Es muy buena. Miren, vamos a ver. Vamos ganando. ¡Vamos ganando! Miren, aquí. Aquí lo puedes utilizar. Y no te frenó. No te frena, ¿eh? Bueno, aquí me está frenando un poquito. ¡Wow! ¡Ok! No importa. Es que vamos a recuperarnos. Sí, tomamos esto. Muy bien. Ahora sí. ¡Wow! Muy bien. Lo podemos hacer con el boost. ¡Wow! Lo podemos hacer con el boost. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vieron! ¡Gente! Lo podemos hacer con el boost y no nos frena para nada. Y me dio dos... Y alcancé a disparar dos seguidas. No sé si me dio dos... Dos de esas flamas, pero lo alcancé a disparar dos de seguidas. Y si lo haces con el boost, no te para nadie, gente. Está bueno. No diría que está roto, pero está bueno el personaje, gente. ¡Wow! Esa combinación de ataques, gente, nos hizo ganar la partida, ¿eh? Ok, gente. Creo que no pierdes demasiada velocidad. No pierdes mucha velocidad si lo haces con salto. ¿Ven? Bueno, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Mueron! ¡Uh, uh, uh, uh! Le dimos al Shadow ahí al final, ¿eh? Eh, no... Sí, sí pierdes velocidad. Sí pierdes velocidad, aunque saltes, gente. La verdad, necesita un buff este personaje. No un nerd, sino un buff. Está bueno. Pero necesita un buff. ¡Uh! Necesita un buff, gente. Porque se alenta demasiado cuando hace los ataques. Pero demasiado, gente. ¡Wow! Me dieron con el escudo, ¿eh? ¡Qué buena estrategia ahí! Aún así, creo que la estrategia, la mejor estrategia es utilizar estos ataques cuando estás en un Dash Panel, gente. Esa es la mejor estrategia. ¡Para ganar! ¡Oh, no! ¡Uh, uh! Con Dark Spine Sonic. Eh, tienes que usar los Dash Panels cuando ataques, gente. Así, miren. ¡Uh! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Exactamente así. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso es! Estuvo buena la partida, gente. Pero, en conclusión, no debes de utilizar los ataques más que cuando uses dos Dash Panel, gente. No está tan poderoso, pero el Boost está buenísimo. Si usas el Boost... ¡Oh, vamos a probar el Boost en un Dash Panel, gente! ¡Vamos a probarlo en un Dash Panel! A lo mejor está mejor. A lo mejor es más poderoso en un Dash Panel porque no nos va a frenar. Ok, gente. Vamos a tratar de probar el Boost en un Dash Panel, pero necesito que esta gente me rebase. Ok, ya descubrí varias estrategias, gente. Ya sabía que el Locals iba a hacer eso, pero le falló. ¡Nos dio a todos! Ok. Cuidadito, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Uh, uh! ¡Me alenté demasiado! ¡Ey! ¿Por qué? ¡Se derrapó en vez de saltar! No importa. Vamos a probar esto. Cuidadito con el Boomerang. ¡No! Creo que... No... Estoy muy atrás. No importa. ¡Uh! Le dimos a Silver. ¡Quítate, Silver! De mi cara. ¡Oh! Te voy... a dar... A ver, ¿dónde hay un Dash Panel, gente? ¿Dónde hay un Dash Panel? Ok, definitivo. ¡Ey! ¡Quítate, Locals! ¡Quítate! ¡Quítense de mi cara! ¡Ah! ¡No, Locals! ¡No, Locals! ¡Déjame en paz! ¡Eh! ¡Ah! ¡No le puedo dar a nadie! ¡Estoy súper lento! ¡Súper ultra lento! ¿Por qué no? ¡Au! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Gente, apenas gané! ¡Apenas gané en primer lugar! ¡Estuvo bien loco! ¡Me recuperé como loco! ¡Oh! ¡Wow! Bueno, me gustó. Sí se puede utilizar el boost en el Dash Panel y te da un impulso muy bueno. Así que, en pocas palabras, gente, abusen de los Dash Panels. Vamos a jugar una última ya para despedirnos. Gente. Bueno, gente. Última partida. Con el Dark Spine Sonic. En conclusión. Sí. Tenemos que utilizar sus ataques siempre en los Dash Panels, gente. Como había dicho antes. Siempre en los Dash Panels. Ahorita no es bueno me dar la tentación de utilizarlo, pero... ¡No! ¿Por qué te fuiste de más hacia un lado? Me da la tentación de utilizarlo, pero no lo haré. Ni siquiera tampoco el boost todavía. Miren, es que... Bueno, sí lo voy a hacer, ¿eh? Sí lo voy a hacer, ¿eh? Eso. Aquí fue una buena idea. Ahí fue una buena idea, gente. Porque aproveché que le golpearon al primer lugar para hacer mi boost. ¡Pero! ¡Ah! ¡Toma! ¡No! Miren, es que ellos son bien rápidos, pero bueno. Ahorita los alcanzo, ¿eh? ¡Le dimos! ¡Le dimos! Ok, muy bien. Sí, gente. Tienen que utilizarlos... Aquí en los Dash Panels. Tienen que utilizar los ataques y el boost en los Dash Panels, gente. Porque sí son muy poderosos y son muy rápidos. Pero necesitas utilizarlos en los Dash Panels para que no te detengas y puedas seguir con la ventaja, gente. Esa es la estrategia para ganar con Dark Spine Sonic siempre. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!